¡Ufff! ¡Madre mía! ¿Hola? ¿Qué tal? Llevo una semana sin subir vídeo y la verdad es que me estoy muriendo ¿Por no subir vídeo? ¿Eh? Más de un año sin parar de subir vídeos Constantemente, todos los días han habido tres vídeos en este último año Y esta vez... ¡Me ha pillado con las fracas puestas! Me he puesto malo, ¿vale? Yo la semana pasada ya me puse, la semana pasada, la anterior La última semana de julio me puse malo Lo que es que ya tenía vídeos preparados Aún así no lo suficientes porque el fin de semana... Ese fin de semana que estuve malo no hubieron vídeos que no fuesen Harry Potter Volvió a pasar igual Pero en esta ocasión me ha pillado totalmente Porque solo tenía grabado un vídeo de Crash Bandicoot Y tenía... Segurísimo Eso No, solo tenía grabado ¡Cállate la boca! ¡Por favor! Eh... ¡Es Crash Bandicoot! ¡Es Crash Bandicoot! ¡No me lo creo! No lo estoy diciendo Vamos a verlo Mirad, chicos ¡Es Crash Bandicoot! Tenía solo grabado Harry Potter Y aparte eran solo tres vídeos que quedaban Entonces Se me lió muy fuertemente ¿Eh? El jueves Se subió el último vídeo que había de Harry Potter Y a partir de ahí no ha habido vídeos Yo, de verdad Lo siento Pero es lo que hay ¿Vale? Hace ya un par de semanas me puse malo con la garganta Me puse con fiebre muy alta 40 grados Y... Y... Pues poco más La verdad es que Me curé rápido en una semanita Y por lo visto la semana pasada Pues no me había curado tan bien como yo pensaba Y en cuanto tomé antibiótico Me hizo la reacción que le hace a cualquier persona Después de tomar muchos días antibiótico Que es que me salieron hongos en la boca Y yo No lo sabíamos Y esto de varios días Mira, para que os hagáis una idea Tenía Así La garganta Pero así Y la tenía aquí La tenía en este lado O sea, tenía todo Tenía todo este lado Me... Inflamado hacia la derecha Y solo tenía Una cosita así Aquí Que no podía ni tragar mi saliva Ni el agua Nada, nada, nada Malísimo, eh, eh Con ganas de morirme, tío O sea, muy mal Y... Y mira Vimos con la tecla Llamamos al médico Me recetó Para los hongos de la boca Y... Y listo Y la verdad es que Muy bien Al cabo de dos o tres horas De hacerme el primer enjuague Ya me noté una diferencia Y dije Hemos dado Hemos dado la tecla Hemos dado la tecla Vamos a continuar Con Crash Bandicoot Vamos a ver Yo el primer vídeo Me alteré muchísimo Qué lástima Que ese último vídeo Fue el último que grabé Ya hasta hoy Me alteré muchísimo Lo reconozco Me enfadé muchísimo Soy una persona Que se ha acostumbrado A... Después de un año A grabar muchísimos vídeos Al cabo del día Que todo sea... Fácil ¿Vale? Pero... Lo pensé Y dije Espérate Esto puede ser Mi nuevo desafío Tío ¿No? O sea Un juego difícil Llevo tiempo Sin jugar un juego difícil Y por eso Me frustré mucho En el primer vídeo De Crash Bandicoot Y digo Ya está Me los tengo que pasar Tío Es que tengo el 4 también ¿Sabes? Entonces si no me juego el 1 Me voy a jugar el 4 Que supongo que Al hacer la remasterización Está pensado para ello Y bueno Lo tengo que jugar Así es que Vamos a continuar con Crash Bandicoot Va a ser un desafío Porque va a ser un desafío Pero tengo muchas ganas De disfrutarlo con vosotros Y por fin he vuelto Y luego se vienen sorpresas Porque tengo muchos juegos instalados Uno de ellos va a ser de carreras Y ojo lo que se viene Porque... Si... Estáis de menudo Ni for speed No viene ni for speed Pero viene Juego de conducción Y de mundo abierto Que... Es exclusivo De Microsoft Ya no digo mal Yo creo que ya Con eso Ya... Tenéis claro Lo que se viene Que sí Que se viene Forza 4 Ya está Forza Horizon 4 Ya está Lo tengo que decir Lo siento Ayer lo probé Ayer probé 10 minutos Mira como soy Probé 10 minutos Se me quedó guardado Esos 10 minutos Y no podía Volver a reiniciar La partida Desinstalar el juego Y lo volví a instalar por vosotros Para que viese desde el principio Porque soy así Soy así bro Soy así Venga Crash Que tengo ganas Tengo ganas Dios mío Y... Mira Otra cosa que os digo Así para dentro de un mesecito Un mesecito y medio Habrá cambio de setup Porque voy a quitar todos los posters Van fuera Voy a pintar toda la habitación De blanco Para que se refleje más Las luces Del... Las luces que tengo Que es que no se notan Pero cuando las apago Vale Pues sí Sí que se notan ¿No? Que tengo Luces Lo que es que El problema Es que con Claro Con el foco Pues no No se ven ¡Eh! Mira haciendo brittance y todo Madre mía Bruta Esto Esto parece ya Que lo habíamos hecho Anteriormente ¿No? Anteriormente En Crash Bandicoot Neocortex Le da un ictus Que raro Con ese pedazo de cabezón Oye, 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 oye Oye ¡Ah! Debería hacer como desafío ¿No? Si me muero ¿No? Por cada vez que muera Tengo que hacer Yo que sé Abdominales O flexiones O O lo que tanto me gusta Pesas ¿Eso es real? ¿Te imaginas? Ahora tiene que hacer Oye, cuatro vidas, bro Y me ha quitado ¡Uh! ¡Bro! ¡Bro! Eso es falsísimo, bro Empezamos Ya empezamos Ya empezamos Escúchame Me han quitado El unga unga, tío O sea A mí me parece Una falta de respeto Pasa otra vez ¿No? ¡Uh! No pasa nada Aquí hemos venido Aquí hemos venido a lo que hemos venido, bro Hemos venido Aparte Solo jugué ese vídeo Del lunes Otra vez ¡Muero! ¡Me cago en todo! Estoy por empezar de cero, eh Vamos a empezar de cero ¿Es aquí? No sé si es ahí, la verdad Pero quiero empezar de cero Porque es que esto es Estoy infumable, tío La verdad, lo que he hecho Lo que he hecho ha sido mal Malísimo Malísimo Solo jugué el vídeo que visteis el lunes Entonces Una semana después Sin tocar ningún juego Porque no juego a nada He estado malo He estado Conseguí encontrarme una serie de Netflix Que me gustase Porque ya la tengo todo visto, tío Ha abierto hasta el amanecer Como la película de los 90, tío ¡Qué serie, tío! Pues me la he casi papeado entera Voy casi por la tercera temporada Y es lo que me ha ayudado A aguantar, eh Porque ya digo No podía dormir Estuve ¡Muy bien! Estuve Tres días Sin poder dormir Pero sin dormir Eso que dices Cierro los ojos Me duermo Me despierto Miro la hora y digo ¿En serio? ¿Ha pasado solo media hora? Digo, no puede ser ¿Ha pasado solo media hora? Mal, mal Sin poder tragar En la cama No podía Encima en la cama Que cuando te torras Empiezas a salivar Y en principio Te tragas tú mismo La saliva Mientras estás durmiendo Pero Pero Claro Yo no podía Y si tragaba Veía las estrellas No Muero Estaba claro Y si Y si tragaba Veía las estrellas No Veía las constelaciones Las galaxias Y Y los universos Cero vida Bro Ya está Ya no reinicio más Y Os voy a decir esto Y me voy a quedar callado Yo para mí Que los juegos Me lo voy a pasar Sin comentar a este paso La verdad Lo he pasado muy mal Tío esta semana Tenía que estar despierto No podía estar en la cama Imposible Tenía que estar Aquí sentado La verdad Y mira Me ayudó muchísimo La serie Muy buena Tío Tiene un rollazo Muy bueno Tío A mí A mí me ha salvado La verdad Me ha salvado Porque no sabía qué hacer Jugar No podía No me apetecía jugar Y encima ¿A qué voy a jugar? Si es que Es verdad que antes de ayer Estuve jugando al Fortnite El sábado Ya me encontraba mejor Aparte De que ya me encontraba mejor Sí Sé que estuve jugando al Fortnite Que ya no sé jugar al Fortnite Desde junio Y ya me hice el nivel 100 Y ya me quedé contento Ya Y Pero nada No estaba haciendo nada Y música No me podía poner Porque si me ponía música Quería cantar Y claramente No podía ni hablar O sea Es que a mi madre Es que a mi madre con gestos ¿Sabes? Iba con el móvil Con el móvil Que en el Word De mi móvil Puedo poner Que me lo lea Y le iba escribiendo Ahí Chaval Le iba escribiendo ahí Para que Para que me lo fuese Leyendo El El móvil Chaval Pero tal cual O sea Mal 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 Tío Esta vez Pero esta ya ha sido Por lo del antibiótico Porque la garganta Tanto no la había cogido Realmente Yo pensaba que sí Digo Madre mía Pero esta vez ni fiebre Ni nada Digo Sin fiebre ni nada Y lo estoy pasando peor Que La primera vez Que sí que tuve fiebre Claro Y era por El tema este De los hongos Tío Hostia Que hijo de puta El mono Chaval Hostia Que traicionero El mono Tío Ya no quiero ser Tu amigo Tío Ya no quiero ser Tu amigo Mono Que guapo Está muy guapo Tío Está muy guapo ¿Qué dice? A mí no me digas eso Escúchame El juego va a ser difícil O sea El que se haya pasado el juego Y quiera ver los vídeos Me va a dejar de ver los vídeos Se va a estresar mucho Pero Yo he visto vídeos en Youtube Del tío Que se pasa el juego En dos horas Del tirón Ese tío Se ha tenido que pasar de veces El juego Pero de veces De veces Para no tener ningún fallo Y pasarte el juego En dos horas Tío Pasártelo en dos horas Te has tenido que jugar de veces Hermano Que Que agüita Que te sabrás ya todo O sea Podrás pasarte el juego Con los ojos cerrados ¿Sabes? Para hacerte el juego En dos horas Y sin morir ¿Sabes? El Wallthru Lo llama Por Wallthru El Wallthru es esto Jugarlo por primera vez ¿Sabes? Esto es el Wallthru Lo otro Lo otro es Mira Me lo he pasado 50 veces Y me lo voy a pasar ahora En dos horas Que es como lo que hice yo Con Resident Evil Lo hice con el 7 Con el 8 Pero con el 7 Sé que me lo llegué a pasar En dos horas y pico El Resident Evil 7 Claro Si me lo he jugado Cuatro o cinco veces Pues cágate la perra Como para no pasármelo En dos horas ¿Sabes? Y media O casi tres Pues este tío igual Pues lo vi Y digo Mira Es que me pones malo Porque La gente Que supongo que su contenido Va así Ojo No Voy a tener paciencia Supongo que su contenido Va así Y el tío Se lo juega Adelante Para podérselo pasar De esa forma Yo creo que Ese mentir No miente Pero hay otros Hay otros Con unas jetas Tío Madre mía Me ha pillado Guapo Pensaba que me pillaba Hay otros Con unas caras Más duras Que dicen Que acaban de empezar A jugar Al juego Y se lo saben Todo Se saben Los timings De todo Y dices tú Guau Permíteme Que esté Dudoso Bro Permíteme Que dude De tu confianza Y que me esté replanteando Ser amigo Solo La verdad Porque no me está dando Confianza El que empiece Diciendo Uy pues este juego No lo conocía Vamos a jugarlo A ver que tal Y de repente Ves que encuentra Todos los coleccionables Y Y se los sabe hacer Todo Que dices tú Uff Mama Me ha pasado Hay uno Que le tengo una manía Que no puedo con el tío Luego la gente Le apoya mucho Es lo que hay Youtube Youtube es Eso es para volver Hacia atrás Bro Bueno Pues me da igual No voy a volver Hacia atrás Yo hacia adelante Como los alicantes Youtube es así Youtube se muerde Es la serpiente Mordiéndose la cola A sí misma La verdad La gente Le llama más la atención Algo falso Algo real O sea que Ahora Ahora sí ¿No? Ah pues ya pensaba Que había llegado Al final ya Como había visto esto Agua Agua Me dejaba ahí una caja Pero Ojo Madre mía Soy la No soy nada Soy la bestia Iba a decir ¿Sabes? Crack No te quedes tanto Con las ganas Ah tío Ahora ya no puedo pasar Bro Me he dejado Ah Esa no se puede hacer así Tío Esa Oh que guapo Los niveles estos Tío Especiales me molan Un huevo Al final le pillaremos El tranquillo Ya veréis Al final Y supongo que Porque los remasters Son más difíciles Que el 4 Yo supongo Yo supongo Que los remasters A nivel De dificultad Tiene que ser Más difícil que el 4 Estoy seguro que el 4 En comparación a estos Tiene que ser un paseo Porque estos Al fin y al cabo Lo que cambia Son los gráficos La dificultad No la cambian Sigue siendo La dificultad De un juego De play 1 ¿Sabes? Eso créeme Que eso es Tengo miedo Eso es muy jodido Bro O sea Jodido Para Madre mía Niño Y se la lleva Y se la llevó Dos vidas Dos vidas Está bien La verdad Tenemos seis vidas Ahora Vamos bien Tengo siete Pues mejor Bro Igual está Ocho Mira El graduado Hostia tío De verdad Que rabia Que me pase Eso siempre Con las plantas Tío Es como que No atino Como que no atino Bien tío Ya está Ahora si que hemos llegado ¿No faltan tres cajas? Las tres cajas De esa Del secreto Cuando Cuando he pisado La caja de metal Pues hay que volver Hacia atrás Una polla ¿Sabes? Yo no vuelvo Hacia atrás Pero Ni de coña Bro O sea Yo pa'lante Y estás que chuta ¿Sabes? Madre mía Niño Pues aún no he grabado El vídeo de luego A las cinco y media Lo voy a grabar luego Y me lo voy a gozar Muchísimo Estoy pensando En que sean Otra vez tres vídeos Estoy pensándolo Y ya veremos Oh Se viene boss Porque tengo varios instalados Y le tengo muchas ganas Ya veremos Uno de ellos Ya salió hace Un par de años Tío Vale Que Ya lo veréis Es un poco A los sims Pero no es los sims Ni muchísimo menos Tiene una banda sonora Increíble Y esto es un boss Que me lo voy a follar Buah ¿Esto qué es tú? Me mata Es que me marea bro Me marea No sé qué hay que hacer Ah No lo puedes tocar Vale 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 No, no Me queda claro bro Me queda claro No lo puedo ni tocar bro Vale Buah Pero es que ni rozarlo Siquiera Nah Hostia Que susto me ha dado Pensaba que iba a saltar A otro lado Tío No, no Traicionero Cuanto menos Te lo digo Yo ya me río Yo ya me río Por no llorar bro O sea Es que Buah Yo ya me río Por no llorar Bro Sí Ahora Ahora me saca Sebrugunda Hace el mismo recorrido Siempre bro Ahora vuelve Vale Hace el mismo recorrido Siempre Claro Ahora ves El tío este Que os digo yo Y claro Ese tío Pues esto se lo sabe ¿Sabes? Y se sabe Dónde va a saltar Qué va a hacer Claro Bro Yo también me lo sabría Si me jugase 50 50 y 34 mil euros ¿Sabes? Claro Bro ¿Qué hago yo Para dar a ese tío? Ahogarme Buen plan Buen plan Última vida ¿No? Bueno ya Última vida En plan de que ya lo tengo No me quedan vidas ¿Qué hará nuestro amigo Crash? Ahogarse Explosionar Ser pisado por un perro maníaco Hagan sus apuestas ¿Cómo la explota? ¿La ha explotado bro? No me lo creo bro Soy el puto amo bro A la primera ¿La habéis visto? ¿La he hecho la primera? Le da Le da Le da Uy Madre mía Es Crash Bandicoot Me muero bro Me pego yo solo Me pego yo solo Ojo Que se viene aquí ahora ¿Eh? A mi territorio No te vengas Tien Guau Que estaba tío Le quedaba un toque Fin de la partida Mira te coge hasta cariño bro Para que veas Te coge hasta cariño Eres mi hermano No te preocupes Si yo ya sé a lo que vengo Ahora ya sé a lo que vengo Yo la semana pasada no lo sabía Yo digo Guau Crash Bandicoot Tú Esto Me lo voy a pasar Con una mano Con una mano Yo creo que sí hermano En cuanto Ahora ya sé a lo que vengo Sé que vengo a un juego difícil Eso De verdad Me encanta ¿Te lo comes? ¿Te lo comes? Bien, bien No, no Está claro Que algo hay que aprender De esto ¿Se lo come? No, no No se lo come La verdad es que no Dice que no tiene hambre Esta se la come Le queda Le queda una ¿Me puedo venir aquí? Porque aquí esto ya no lo va a pisar Ahora él ya se va al fondo Lo ves Es que claro Si tú esto te lo juegas bro Ah no Pues sí que viene hasta aquí Pero ves Si tú esto te lo juegas bro ¿Sabes? Hostia Que cabrón y tal Claro Si tú esto te lo has jugado ya En más de una ocasión ¿Qué ha pasado? Ah que ha muerto Guau Yo loco eh Digo Se me ha desenchufado el mando No me he enterado No me he enterado Soy el puto amo Ya está Es que no hay más Cuando matas al boss Sin darte cuenta ¿Qué puede ser? El puto amo bro Ser es una máquina De matar ¿Qué vas a hacer si no? Si no te has dado ni cuenta De lo que has hecho No la verdad es que Hostia tío Llevo una semana sin jugar A nada eh El Fortnite no cuenta Como juego la verdad Cuenta como coleccionable Porque yo juego Para coleccionar Los pases O sea que Para mi eso no es Ni un juego siquiera El Fortnite La verdad Hay mucho drogadicto jugando Hay mucha gente Que va En pastilladito En coca Construyendo Y matando Una lástima A ver si ya termina La época del Fortnite Creo que van a tardar En que se acabe La época Pero estoy seguro Que en algún momento La época del Fortnite Acabará tío Y habrá un montón de Hostia Es por aquí bro Y habrá Habrá un montón de Habrá un montón de Canales de YouTube Que Y bueno Y de Twitch Sobre todo Twitch Si porque YouTube Ahora mismo ya no Pero habrá un montón De canales de Twitch Que caigan Caerán 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 todos los canales De Twitch Ya verás Habrá un montón Los que se dedican Solo a Fortnite Que en su vida Han jugado un juego Y solo juegan a eso Y ya se creen gamers Ya solo Esos van a caer O sea Esos van a caer Pero Trepitosamente Una lástima Pero bueno Oye La época Hay épocas y épocas Tío Yo recuerdo la época De Stax Tío Willyrex Tío Joder tío Es que Sabes Aquí cada uno Tiene su época Y los del Fortnite Otra vez Me vuelvo a caer En el mismo lado Bro Y los del Fortnite Le queda poco O sea No sé Yo creo que le debe De quedar Poco eh Un año o dos Eso realmente es poco Porque Cuando se quieran Dar cuenta Pues Estarán como Mangel Como Alephi Con canales que Que mira Pues Porque son quienes son Y al final Algo Vas a llevarte ¿Sabes? No vas a estar No te vas a morir De hambre Pero No son Los mismos canales Que eran en su día Pero Ni Ni por asomo Y ejemplo Vergamer Town Gameplay Son canales Que en su día Pegaron un pelotazo Hostia Yo me acuerdo La época De creepypastas Tío La época De creepypastas Con el Town Gameplay Y el Best Gamer Tío Que encima Son tokayos míos O sea Eso era Vamos Que época Más buena Tío La época De hardcore De Peter G Con los rap plays Y Ahora se han quedado ¿No que se han quedado? Se han quedado En nada O sea Para lo que eran Para lo que eran Para lo que eran Se han quedado En nada Es una lástima Pero hay épocas Y épocas Y Fortnite Va a caer Fortnite En algún momento Tampoco le deseo Ningún mal a nadie Ni deseo Que el juego Cierre Como Paragon Pero En algún momento La gente Se cansará Es que Es lo mismo Todo el rato Tío Y se ha vuelto Un juego competitivo Tío Es que antes Era un Hostia Que me tiras Me cago en tu madre La coja Me cago en tu madre La coja Que antes Fortnite Tío Era entrar Y estar de relax Tío Fuerte con los amigos Reírte un rato Ahora entras Y está la gente Loca O sea Va la gente Que te construye Cinco Cinco fincas Y media ¿Sabes? O sea No sé Tío Una locura Bro Una locura Una locura Yo malo No soy Pero Es que Como soy El que Juega por jugar Hay algún momento Que ya Ni mejoro Ni empeoro Estoy Yo voy Yo voy Para hacer Yo voy Para hacer Mis desafíos ¿Sabes? Me voy a refrega A hacer mis desafíos Si no pongo en refrega Me voy A escuadrones Y a mi Y a mi Me dejas en paz ¿Sabes? A mi A mi Olvídame No me dispares Si se me dispara Mátame Porque como no me mates Te juro que si me das por culo Yo también te doy por culo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese tío? ¿Qué no? ¿Qué ha pasado? Qué traicionero de mierda Bro Mira Pero que salto os pega Bro Oye Cuatro vidas Ahora sí ¿No? Ahora sí Vale 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 Madre mía Que la había hecho La había hecho Bro No, no La había hecho Madre mía Me voy a ir a un competitivo De Crash Bandicoot ¿Es Crash Bandicoot? Uy Eso Es que no sé Si cogerlo O sea Sabes que esto Me va a dar Pues no sé Ni el qué Algo hace La verdad El qué Pues no sé Para abajo Otra vez Madre mía ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No Hay que llevar un timing Mira, mira, mira Pum 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 Y Ahí Vale Sin problema Tranquilísimo Tranquilísimo Bro Ese se ha quedado Buja ahí Gracias Bro ¡Hostia! Madre mía Uy Yo te tengo miedo Me voy No quiero saber Nada de ti ¿Te crees que estamos jugando Al ajedrez ¿O qué? Hostia Eh Si me cargo a este Desaparece Con algo de eso ¿No? ¿O qué? Ah No Wow Ah Creo 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 Que es cuando Tumbas a los dos Eso parece Ojo Porque llevan Un ritmo Wow Demasiado O sea Ha habido un momento Que me ha arrollado Y aún así Me he metido No sé Soy el puto amor Lo sé Que sacada Hermano Aquí, aquí Salta aquí Esto es ir pillando Sabes Las técnicas del juego Si no hay más Esto es lo que pasa Cuando vas de sobrado Pero escúchame Que me la he vuelto a sacar ¿Sabes o no? O sea Cuidadito Hostia tío Me encanta el juego O sea Me mata Me mola muchísimo La verdad No, no Ahora A ver No me hagas cambiar De opinión Pero la verdad Es que Sabiendo Sabiendo A lo que vengo Me gusta Yo el lunes Me quedé muy rayado Yo pensaba Que venía Un juego fácil Yo sabía Que los de play 1 No lo eran Pero hombre Al hacer un remaster En principio Le bajas La dificultad Básicamente Porque no quieres Que se te pongan Los compradores A llorar A ver Entonces yo pensaba Que Pero bueno Mal Me lo merezco Pasan aquí Lo bueno es que podéis repetir A veces que quieras Eso es bueno Tío Eso la verdad Ahora si Buah Este es difícil Que difícil Tío Y que guapo Tío No no Esto me lo hago Que guapo Ese nivel Que guapo Ese nivel No no Hay que intentar Hacerlo todo Ah que está difícil Hostia Claro 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 Había pisado Una de más ¿No? Hostia Hay que tener cuidado Con que no me pase eso De que me voy Para 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 el lado ¿Sabes? Que sea así Sea Así Así Que sea así Hostia No no Está hecho así Apuesta ¿No? No sabes que Ah por culo Tampoco 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 Pero Quiero probar Una cosa Coger las mismas O sea Me lo merezco Por ir de sobrado Pero ahora me lo voy a hacer Me ha sobrado todavía O sea Coger las mismas Si las rompes así Que si las saltas Porque Si coges las mismas Que creo que no Pero Si coges las mismas No te sale más rentable Coger Vale Pero eso arriba Bro Eso Pero arriba Eso Pero arriba Lo que me gusta Porque el juego Es de aprendizaje Tío Y eso Eso sin duda No 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 coges las mismas Ni por asomo O sea Pero ni por asomo Cogen las mismas He pasado de llevar 100 a llevar 50 o 40 y algo No coges las mismas Vale No Está claro Bro Hay que hacerlo Y hay que hacerlo Lo ves tío Pero es que Se rompe Se rompe la de abajo Y ya te la he liado Bro Se rompe la de abajo Y ya te la he liado Hostia No no Que vaya Ya no puedo ni volver Bro O sea Ya no puedo ni volver Lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya Hay que tener cuidado Con las cajas estas Tío Hay que tener cuidado Con las cajas Que se rompen de un toque Porque para volver Tienes que volver ¿Sabes? Entonces si te las cargas Y vuelves Mal Ya no puedes Ir al sitio Era demasiado Tío O sea Ya mi cabeza Y estaba ya ¿Sabes? Haciendo ecuaciones Espaciales Ya para ver Como salgo De aquí Tío Muy guapos Tío Muy guapos La verdad es que Que esto sea infinito Me gusta Porque es difícil Aquí no me van a dar vidas Aquí me van a dar Lo que estáis viendo Las frutas Y de las frutas Ah Por hablar Y de las frutas De ahí pasan las vidas Por eso Cuanto más cojamos Más vidas Vale Venga Concentración Se viene la final De la Champions Bandicoot Me sirve Te lo digo Bueno Me sirve muchísimo Ahí ya Me lo merezco Me lo merezco Escúchame Hay que tirar Primero las de arriba En una forma Brutal Y sin tocar Las cajas No podemos tocar Las cajas Estas de fuera Las del otro lado Se va a romper Madre mía Una mascleta Bro Lo tenía ya Lo tenía ya Bro Lo tenía ya Bueno Hay que tener Unos reflejos Brutales Hay que tener Unos reflejos Muy buenos Vamos a ver Caya Caya que me lo hago Ahora Eres un Bocachan Clam Eres un Bocachan Clam Yo creo que la mejor Manera es Pasar de ráfaga Tío Así Sin tocar La caja Floja Por favor Hostia No no Pero iba bien encaminado Porque ahora Me cargaba La última De arriba Y ya podía hacer Pam 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 Y cargarme las de abajo Tranquilamente No no La verdad es que es muy difícil Es muy Muy difícil Muy difícil Es lo que hay Dificultad Complicada Tengo miedo de empezar El espiro Porque yo de niño También juego espiro Y también tengo recuerdos De que el juego está muy guapo Pero es muy difícil Tengo recuerdos también De hostia Que guapo está Sí pero que difícil Sabes Pero bueno Sabiendo Sabiendo que vas a eso Ya Ya Estaba ya hecho Bro Eso ya estaba hecho No no Hay que tener Un esto Es seguro Que el pavo este Que os digo yo De que tiene un vídeo Que supongo que El canal Va de eso Va de que ya se la ha pasado Seguro que se sabe Cuantos toques Cuantos toques Hacen falta En una caja de esas Para que se rompa Tío Seguro Seguro que se la sabe Tío Es que seguro Tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis Madre mía Ya no puedo volver Si hay un hueco de dos Ya no vuelvo Casi eh Hostia tío Estoy empezando a sudar Fuertemente ya El calor me está invadiendo No no Es que Que tú dirás Va que tampoco es pa' tanto Nano Es pa' tanto Si que es pa' tanto Si 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 Es pa' tanto Tío O sea Es como que Para salir bien De aquí Al menos salir bien De las cajas La primera Tiene que ser arriba Porque así Así se rompe Hay que estar muy atento Tío Hay que estar muy atento La primera que golpes Va a ser la primera que se rompa Entonces si la primera que golpeas Es abajo Te vas a ir abajo Porque Porque lo que hay La 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 ley de la gravedad Con cuidadina aquí ya Madre mía No sé No Estaba Estaba en plan Me voy Me voy Y Mira no pasa nada Por dos cajas No pasa nada Estaba muy Wow tú Casi casi Vale vale No no Va a ser así Seguro que hay otra forma De hacerlo como yo al principio De uno en uno Pero Es que no No hay Tío Cuántas son Tío Necesito ahora Luego Encontrar Una caja sola Este es sola La caja Ahí Que digas tú Esta sola Voy Voy a secuestrarla Y pegar Saltos Tío Y ver Cuántos son Tío Cuántos tienen que ser Yo digo que son Seis Tío Cuidado eh Porque se ha roto antes Estaba ya hecho Estaba ya hecho Hermano Eso ya estaba hecho Eso ya estaba hecho Estaba ya hecho O sea Eso ya estaba Finiquitao bro Finiquitao Eso estaba ya Dices tú bro Te lo habías sacado Lo sé Pero No me ha dado tiempo A A meterlo otra vez A ver Se rompe antes La de abajo Tío Joder Bueno ya le he pillado Pero hay que tener Guau Hay que tener una paciencia Para ir lento Con el joystick lentito De paseo Que digas tú Hostia Me estoy yendo de paseo De paseo bro Yo soy consciente Yo soy consciente Soy consciente De que Va a ser largo ¿Sabes? O sea No va a ser Un paseo Ni va a ser un juego Del tirón Me lo voy a pasar Enseguida Ya veis que me quedo Muy trabado Y yo creo que es normal ¿No? O sea No vamos a callarnos No Estaba ya Estaba ya bro Un juego Que si lo juegas La primera vez Te va a costar Y ya está No hay más Aquí Aquí no hay mejoría De Voy a aprender más A pegar la voltereta No no Aquí La mejoría Va a ser Que te des de hostias ¿Sabes? Aquí la mejoría Aquí la mejoría Va a ser Que vas a ir aprendiendo Cada vez más Pues Por ejemplo Lo de estas cajas Bumba Vas a aprender Que son No sé cuantos toques Y vas a hacer Hay que saltar Hay que saltar Y va a ser cosas de esas Esto no va a ser Como yo no sé Como el Horizon Zero Dawn O O el Ratchet ¿Sabes? Aquí Va a ser un aprendizaje Ahora con calma ¿Eh? Se van a romper a la vez Vamos Bro Uff Sal 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 de aquí A ver si te vas a caer ahora Uh Que suda Tío Dame 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 Eh 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 Madre mía Bro 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 Ya Ya empiezan a putearme Espérate Porque ahora aparezco en otro lado ¿No? Ah no Aparezo aquí Hostia Que liada me ha hecho Bro Las vidas que me habían dado Me las quita Eh Que va O sea Como paso Bro Como paso ahí Tío No eh Cinco vidas O sea Cállate Porque no me hace ni No me hace ni puta gracia Calla No habrá que darle toda la vuelta Bro Como paso ahí Tío Eh 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 Que no Que no me lo quiero volver a hacer O sea No en serio Va En serio Te caes Si Brutal Da pa tu madre Bro Uff Vamos a ver Que va Que va Que no Que no Que no Que no Oh Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Oh Hijo de puta Tío El pesado este Que no se le puede golpear Tío El Buah Dos vidas Eh Me ha quitado ¿Cuántas me ha quitado? Seis Tío Me ha quitado muchas vidas Tío Vete Fuera Vete Vete De mi casa Suéltame Las manos No soy Más Que un niño Ojo Me la llevo Son mías Bro Me he dejado Veinticuatro Veinticuatro ¿No? ¡Ah! Que casi me caigo Tú Sí, sí No resoples tanto Que aquel que resopla Soy yo Madre mía Bro Uff Eh, fatal, eh Muy bueno el juego La verdad La verdad que Que hostia, tío Esto en play 1 Joder en play 1, tío ¿De cuánto queda? ¿De nivel? No, había un botón Había un botón Ahí, ahí Uff Quedan muchos niveles ¿No? A ver ¿Cuántos queda? Queda uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hacemos uno más Voy a hacer uno más ¿Vale? Hago uno más Y así mañana Quedan cuatro Por hacer Un número par ¿Sabes? ¿Me podría hacer La isla entera? Sí ¿Cuánto va a durar el vídeo? No sé Tres o cuatro horas No lo sé O sea Te quiero decir Es un estío, bro O sea ¿Estás viendo eso? Me va a matar eso ¡Mira! ¿Qué dices? ¿Cómo me ha podido dar? ¿Qué me da, tío? ¡Ah, mico! Calla, bro Hostia Oye, vamos mal, eh Te lo digo Soy gilipollas Es que no sé Si soy gilipollas o no, tío Estoy dudoso ¿Me lo podéis confirmar? Fin de la partida Fin de la partida Soy yo el actor de doblaje de este No Ahora es que no Es que creo que por ahí se puede subir, tío Pero bueno Me da igual La garganta, eh Llevo una semana sin hablar Y, bro La garganta Pues yo he pasado y no me he hecho nada Claro Es que esto había que haber saltado, ¿no? Me da igual No llegas, tío No llegas Hay que subir ahí arriba Eso es una escalera, realmente Pero bueno Me da un poco igual Eh Uy, esto va a ser ¿Qué? El follo Si pesa menos que un pollo Me lo follo Sí, ese Ese sí pesa más que un pollo, ¿no? Que si pesa menos Va a ser un poco raro, yo, ¿no? Para ti ¡Hostia! ¿Qué hace? Vale Oye, ¿cuántos mundos son? ¿Sabéis cuántos mundos son? O sea Si es un boss por mundo ¿Hay seis bosses? ¿Hay seis mundos, entonces? Pregunto Y Neocortex Cuenta como uno de esos seis bosses Es que sé que hay seis bosses Pero ¿Cuenta Neocortex como uno de los seis bosses? ¿Qué hace? Eh, eh, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Cinco! ¡Cinco! Han sido cinco Me cago en tu madre la coja, tío ¿Otra vez aquí? ¿Tú te crees? Los puntos de control estos Uy Que encima me noto que me está cayendo la gotilla de sudor Tío Me pica la cara, eh Oye, no me habéis contestado Ahí sí hay bosses Me muero, Crash Yo también me muero, bro Escúchame, que queda solo Oye, viendo Viendo al Crash Angel Me he acordado de Jack and Daxter, bro El Jack and Daxter 3 El Jack 3 Que se convertía en ángel también Con el eco luminoso Ahora no, no está Ahora ya sí que no No hay una vida de más Muchas gracias por confiar en mí A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco Son cinco porque no puede ser Que de la casualidad Ay ¿Es por ahí? ¿Es por aquí? Ah, se apaga, vale Digo, aquí algo está pasando Y no me estoy... ¡Ay! Una serpiente Ay, Dios mío Qué sudores, tío ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué traicionero! ¡Qué traicionero! ¡Qué va! 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 Desde aquí, bro! La verdad es que... Me lo está haciendo difícil, eh La verdad es que has dicho Oye Se lo voy a poner difícil Ahora no me dan ni vida aquí Perfecto No las he contado esta vez Pero bueno Cinco, ¿no? Supongo que eran cinco igual Oye, una vida Vale, gracias Hay que pasar cuando se prenda ¿Lo ves? Ahora Ahora hay que pasar, bro Guau, esto es una locura Ese punto de control Cógemelo ya No pasa nada Prefiero ¿Eh? ¿Qué ha pasado, tío? Los putos murciélagos, bro Guau Fin de la partida Fin De la partida No pasa nada De verdad que... Que sea lo que vengo Y ya está, ¿sabes? La verdad es que... Es lo que hay Aprendizaje, bro Aprendizaje Aquí no vas cambiando de armas Y no vas fusionando A todo el mundo, ¿sabes? No quisiera ver a uno Que yo me sé jugar a esto Hostia Es youtuber, ¿eh? Bueno Ahora Ahora se ha vuelto como streamer No sé lo que Ahora me la suda bastante Sube la moda Eso sí que lo puedo decir Adivina adivinanza Sube la moda Y tengo algún vídeo Que otro subió al canal Hace muchos años Sobre él ¿Esto antes era así? Me he quedado rayado ahí, ¿eh? Pues si tampoco había avanzado tanto Entonces Qué chorrada, bro No había avanzado una mierda, bro No había avanzado nada, tú Míralos Y ya estoy aquí Qué vergüenza Ahora mismo voy a llamar A la embajada Para que Me deporten No quiero No quiero estar aquí Me da vergüenza Una vida Estaría bien una vida, ¿eh? Cuando pasa eso Cuando Hago así Y se lanza una Un Wumpa Me quedo sin el Wumpa Supongo, ¿no? O sea, eso no es una animación De wow No, es una animación de Ja, ja Te has quedado sin Sin la fruta Una vida Una vida, bro Una vida ¡Madre mía! No pasa nada, hombre Está todo pagado Ah, una vida Mira, mira Una vida Es una vida Es una vida Es una vida Es una vida Qué estresado estaba yo En el primer vídeo, ¿eh? Porque yo venía en plan De wow Esto va a ser muy fácil Me lo voy a pasar Soy el puto amo Wow Me la vi así Recule, ¿eh? Wow, y mira Recuerdo que Pasé hasta la imagen Me ha matado Me ha matado la serpiente Madre mía Me puede pasar más cosas Tío ¿No? Recuerdo que hasta Pasé a la imagen final Y no puse ni la música Ni nada Por culo En plan Este vídeo no lo voy a subir Sí, sí Pues sí que lo subí De hecho en ese vídeo Me llamó hasta un amigo Y yo me muté Y estoy hablando con el colega Y yo jugando Wow, no Estaba súper rayado En ese vídeo El primer vídeo de Crash Rayadísimo, bro Estaba Estaba yo ya En mi cabeza Y decía No lo voy a jugar O sea, es que No, sabes Me sale de De la Pero sí, sí Luego Estando Estando estos días mal Lo he dicho Es que apetece Tío Apetece No No que ya es un reto Tío Ya no te queda nada Por jugar Prácticamente de juego O sea, no sé Que sean novedades Tío Métete Métete un reto Tío Métete algo Interesante Bro Tío Y aquí estamos ¿Qué tal? Hostia Hostia Tío No me ha cogido El punto de control Chaval Chaval La primera Me la cuelas Hostia Como un folio La primera Me la cuelas La segunda Estoy a cero vidas Otra vez No he avanzado Nada en el nivel O es un nivel Corto No lo sé Estoy dudoso ¿Sabes? Va Claro Que va Que va Esa naranja O sea Esa naranja Esa bupa ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué? Naranja ¿Sabes? Anda que digo Manzana Pero Están ahí Para ver si de verdad Alguien pica O sea Está ahí de verdad Para ver si alguien pica Bro O sea Te digo Habrá gente Habrá gente que haya picado A lo mejor abajo Hay un esto para saltar No lo sé Pero Es que no me quedan vidas Entonces Sorry No quiero ¿Sabes? Me quiero pasar el juego Entonces El único modo De pasarme el juego Es no morir ¿Sabes? Que bueno Lo que parecía tan fácil Me da igual No coger una pumpa ¿Eh? Prefiero coger esto Bro Cógelo Cógelo Todo 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 Ya Me lo he bajado Hay que llegar hasta el fondo Ahora Ahora que hay una Ahora que hay una bola ¿No? O algo de eso Ah no Bueno Bro Que traicionero El juego Estás ahí Que ves Ves la plataforma Para saltar Y decir Guau Me lo he pasado Tío De repente Vienen los amigos De Batman Y te hacen Trash Trash Por detrás Y si Te dan Por detrás Me he dejado Dieciséis Hombre Ahora esta vez No me la cuelas Si Si Eso digo yo Yo también Yo también Dieciséis han sido No he dicho Bueno Pica Pica Pero La otra vez Fueron ¿Cuántos fueron? 40 y algo Creo O algo de eso Y se quedó en el suelo Se quedó muerto en el suelo En el primer vídeo Hubo Hubo un nivel Que me faltaron Un montón de cajas No sé dónde estaban La verdad Y Se quedó en el suelo Todo desmayado Hombre Fueron No sé 40 cajas O algo de eso No lo sé Pero eh Espérate Espérate Eh Guarda Guarda Eh 28% Eh He guardado ¿No? O he cargado Ahí Si No Me da algo, eh Me da algo Saca la pistola Voy a pegar un tiro Me cago en todo Casi la lío Que casi, que he cargado la partida del 7% Y casi me da algo, bro Eh, no, no Me he quedado loco, digo, digo Digo, no es la misma isla Digo, aquí Digo, no puede ser A ver, eh, los botones un poco más claros, eh Vale, la X para guardar Estás a punto de sobreiscribir, sí, sí Hombre, y tanto, o sea, quítamelo 28% pero del juego O sea, ¿cuántas islas son entonces, tío? ¿Se puede ver? No se puede ver, ¿no? Pero bueno Bueno, lo dejamos por aquí Me pega una sudada De tres pares de cojones, eh Me lo he pasado muy bien, tío, ¿lo ves? Mmm, muy diferente A como me lo pasé El primer vídeo, ¿no? Aparte Que vengo de estar una semana súper malito Y tenía Muchas ganas de De volver a grabar, ¿no? Porque esta vez sí que me había quedado sin vídeos completamente Y tenía muchas ganas de De grabar, así es que Un poco más Si os ha molado El vídeo de hoy De este Crash Bandicoot Ya sabéis, dejad un buen like Suscribiros nuevos Apoyar la serie Para que sigan viendo series como este Nuevos mañana Con más Crash Bandicoot ¡Suscríbete al canal!